Hola, amigos de La Cocina TV, los saluda Nando Córdoba. Les cuento que estamos aquí en The Padro Shadow y hoy tenemos un invitado especial, pisco Intipalca de Viñas Queirolo. Vamos a utilizar para los tres cócteles que vamos a elaborar el día de hoy, un pisco acholado, luego haremos una reversión de un Jungle Beer con un pisco Mostover de Torontel y vamos a finalizar con un pisco Intipalca quebranta para elaborar un Contiki Expedition. Chicos, por favor, acompáñenme a elaborar esos tres cócteles. Bien, amigos, vamos a continuar con el primer cóctel. El primer cóctel es el pisco Suicel, que vamos a elaborarlo con pisco Intipalca acholado. El pisco Intipalca acholado nos va a aportar notas cítricas, cervales y ligeramente amendradas. Les cuento que el pisco Intipalca acholado está compuesto de pisco Italia, quebranta y torontel. Continuamos con tres cuartos de onza de jugo de limón. Vamos a aportar la parte cítrica. Dos onzas de jugo de piña. Vamos a colocar la parte dulce, que es un sharp de toronja. El sharp de toronja está compuesto de azúcar, toronja, cascares de toronja y vinagre. Vamos a colocar un teaspoon de pimiento grano. Pimiento grano es una maceración de ron con pimienta jamaica. Y vamos a colocarle hielo pilé. El perfil del cóctel es un cóctel refrescante, ligeramente frutado y especiado. Tomamos un vaso tubo. Vamos a colocar la mezcla completamente con todo de hielo. Completamos con un poco de hielo. Y vamos a colocar unos seis golpes de bitter aromático. Antes de terminar, vamos a remover ligeramente para poderle dar esta capa flotante de bitter aromático al cóctel. Damos un topping de hielo. Y finalmente decoramos con hierbabuena fresca y una espiral de naranja. Bien amigos, continuamos con el segundo cóctel. Esta es una reversión del Danglebeard. Vamos a utilizar pisco intipal camosto verde torontel. Este pisco intipal camosto verde nos va a aportar notas cítricas y florales. Colocamos la nota tropical frutada. Dos onzas de piña. Media onza de jugo de limón. Un cuarto de onza. El simple syrup. El simple syrup es sencillo de preparar en casa. Mezclamos agua, partes iguales de azúcar. Y unimos a fuego lento y resulta finalmente un simple syrup. Tres cuartos de onza de un aperitivo rojo. Bueno, les voy a contar un poquito del Danglebeard. El Danglebeard es un cóctel tropical, exótico. Que fue creado en el Hotel Kuala Lumpur de Malasia alrededor de los años 70. Agregamos hielo. Colocamos en nuestro vaso. Vamos a completar con un poquito más de hielo. Para que nos pueda dar la nota refrescante. Ese cóctel tiene un perfil frutado, refrescante y ligeramente amargo. Por el Campari, por el bitter amargo. Para quienes les gusta el Negroni, es un cóctel perfecto porque arrastra esas notas tropicales y le va a dejar una ligera nota amarga en el cóctel. Vamos a decorar con hierrobuena fresca, una cereza más rasquino y una flor decorativa. No es comestible, es una flor decorativa. Pero este es finalmente el cóctel que vamos a presentarles el día de hoy. Bueno amigos, vamos a continuar con el último cóctel que se llama Contiki Swizzle. Para este vamos a utilizar pisco intipalca quebranta, dos onzas. Este pisco nos va a aportar notas herbales, cítricas y almendradas. Tiene un final amplio que nos va a permitir darle esa fuerza, digamos, al cóctel. Un cuarto de onza de pimiento dram. Como les repetí en el primer cóctel, este es una base de ron con pimienta jamaica. Media onza de jugo de limón. Una onza de un jarabe de toronja. Este jarabe lo vamos a preparar con jugo de toronja. Si desean le pueden agregar la misma piel de toronja, azúcar y le diluimos. Esta puede ser a fuego lento o la pueden remover en frío. Y vamos a culminar colocándole una onza de camu camu. Hielo, filé o pebble, como quieran llamarlo. Hacemos una pequeña batida para homogenizar la mezcla. Vamos a darte el contenido con todo hielo dentro del vaso. Esto le va a aportar frescura al cóctel. Tuve perfiles refrescantes, cítricos y ligeramente especiados. Vamos a continuar para terminar el cóctel con una stromelia, hojas de hierbabuena fresca y una cereza marrasquina. Fulminamos, chicos, nuestros tres cócteles el día de hoy, gracias a nuestros amigos de Intipalca. Bueno, chicos, gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Nando Córdoba. Bueno, los invito a replicar los cócteles en casa. Hemos preparado el Contiki Expedition, el Jungle Bird y el Pisco Suizel. Si no lo pueden replicar en casa, los espero acá en Daparro Chau. Estamos ubicados en calle Santa Luisa 250 San Isidro. Mi nombre es Nando Córdoba. Los espero pronto. Agradecerle a La Cocina TV y agradecerle a Intipalca por esta oportunidad. Nos vemos pronto. Majalo.